El arroyo charlatán El arroyo charlatán habla muy deprisa Tantas cosas ha de decir que su voz se convierte en risa Los animales que se acercan sedientos Se quedan patidifusos Al escuchar una voz que bien parece la de cuatrocientos El arroyo charlatán habla incluso cuando se encuentra solo Pues, entonces, haya el mejor acomodo para soltar su charla o monólogo Sin ser interrumpido de ningún modo Gracias por ver el video Gracias.